Hacemos los vivos, los sábados con Pegó en el Palo. Y bueno, están todos invitados a ver los vivos de agrupación Pegó en el Palo. Tienen que anotar en la página, bueno, tienen que entrar a la página de Pegó en el Palo y bueno, van a ver los vivos que estamos haciendo los sábados con sorteos y bueno, la verdad poniéndole la mejor onda para que la gente se siga divirtiendo por lo menos un poquito alegrar un sábado a la noche. Así que bueno. Bueno, y eso queríamos hablar con ustedes. ¿Cómo están haciendo ahora en el marco de la pandemia? Porque no pueden ejercer su labor, digamos, en todas las fiestas que ustedes ya tenían programadas, me imagino, durante todo el año. Estamos haciendo transmisiones en vivo a través de Facebook, digamos, todos los sábados a las 22 horas por Facebook Live, por la página de Pegó en el Palo transmitimos en vivo y bueno, tratamos de que la gente, digamos, y nuestra audiencia, tener ese, no perder el feedback, digamos, con la gente, tener conexión y seguir conectado. Así que nos conectamos, hacemos, cantamos, hacemos sorteos y nos divertimos así, digamos, y tratamos de estar en vivo, que es la esencia de Pegó en el Palo, digamos. Claro, llevarles una alegría a la gente también en este momento tan complicado. Y me imagino que ustedes tenían muchísimos shows programados para todos estos meses. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se están solventando ahora en este momento? Porque me imagino que, además de, bueno, los vivos que están haciendo, de alguna manera tienen que reinventarse. Sí, bueno, la verdad es que estamos, bueno, esta situación nos lleva a hacer esto que dijimos recién. En este momento, obviamente, respetando todas las normas de seguridad y por la seguridad de nosotros y, obviamente, por la seguridad de toda la gente que nos contrató, tratar de llevarle la mejor onda y, bueno, tratar de mirar para adelante y ver qué se puede hacer en el futuro. Y cuando empiecen a habilitar los salones, empiecen a habilitar las fiestas, una vez que haya pasado toda esta pandemia, tratar de volver con la mejor onda. Como vos dijiste recién, estamos contratados hace bastante tiempo, viste que, por ejemplo, cumple de 15, casamientos, más que nada nuestro fuerte, lleva a que puedan reprogramar sus fechas. Pero, bueno, eso va a llevar un tiempo largo, me parece. Claro. Y, bueno, también esto de la pandemia, esto de estar más en casa y demás, da tiempo para reflexionar, para pensar y también para crear. ¿Están generando algunos nuevos temas, alguna nueva música para sorprendernos después cuando todo vuelva a la normalidad? ¿Rodrigo? Estamos, sí, grabamos temas, digamos, y los subimos a la página de Facebook, cada uno desde nuestra casa, hacemos lo nuestro, digamos, después lo apuntamos y seguimos grabando así, digamos, de esa manera es como nos solventamos y, bueno, ya que no nos podemos juntar a ensayar ni a grabar, grabamos cada uno de nuestras casas. Pero sí, seguimos grabando, seguimos haciendo música. Bien, Rodri, ahora te queremos escuchar a vos. Dale, dale. A ver, ¿con qué nos sorprendés? Un estilo distinto, pero onda reggaetona, sí. Se llama Te olvidaré y dice así, escucha. No me importa ni quiero saber, tranquila que yo soy muy bien, pero mejor si no te vuelvo a ver, yo sé que solo es cuestión de tiempo, y mientras tanto de tumba me iré. Verás cómo la paso bien, sin ti no me la paso bien. Te olvidaré, te hiciste en el que me baño primero, me va mucho mejor así soltero, buscando amor entero pasajero. Y te olvidaré, porque tú del amor no sabes nada, me voy con una amiga pa' la mitad. Si la suena viene o bajo el agua, hoy ahora que estoy soltero, mamá, hago lo que quiero y cuando quiero nada más. Humildemente tengo que decirte, no sabes de lo que te perdiste. Yo vivo gozando y tú tan triste, yo tiro el anzuelo y todo lo que pica el canamero. Tu a mí ya no me hace falta, suelto, dejo que te vayas, cierro, puérdame, voy pa' la plana, te olvidaré. Dísele que me baño primero, me va mucho mejor así soltero, Buscando amores pero pasajero, eh, te olvidaré. Porque tú del amor no sabes nada, me voy con una amiga pa' la plana. Si la suena viene o bajo el agua, eh, eh, eh. Yo lejos, yo te quiero, lejos, bien lejos, no te vuelvo a ver. Yo lejos, yo te quiero, lejos, vení y me voy a buscarme de nuevo solito, me quedo. ¡Excelente! Me encantó esta versión, me encantó, divina. Y el dúo también, porque su compañero, ¿viste cómo le hace el aguante también? Son unos genios. Ay, y nosotras acá estábamos, mirá, te digo, cantamos haciendo mímicas. Pero en cualquier momento, mirá, te empezamos arriba a cantar. Te cantamos un poquito también. Necesitamos siempre coros que siempre animen la fiesta. No, seguro que nuestro coro no necesitan, chicos. Claro, no, 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 lo vamos a hacer mímica acá. Hacemos playboy, chicas, no se hagan problemas, hacemos playboy. Eso puede funcionar, ahí sí, nos copamos, nos animamos y le metemos toda la onda también. Chicos, ¿cuántos son ustedes en la banda? Y bueno, somos 11, ¿no, Rodri? Si no, no cuento mal, seríamos 11. Uy, son muchos. O sea, te estamos contando sonidista también, manager y bueno, y los músicos. Aprovechamos para mandarle saludos a todos los músicos de la banda y la familia también de los músicos que siempre nos hacen el aguante. A la familia Barbieri, que siempre está bancando desde ahí, así que les mando un saludo. A Facu, que hace poquito fue padre. Ah, bien. Felicitaciones. Esa Facu, Raufetti, que es el timbaletero de la banda. Y bueno, ya aprovechamos a decir los nombres. ¿Podemos saludar a los chicos? Sí, obvio. Perfecto, bueno. Germán Barbieri, el tecladista. Después está Carlitos, sélico, en bajo. Después está Julián en guitarra. Después está, bueno, vamos con la línea de la percusión. A ver, Rodríguez, ayúdame. Cristian Cuatrín, saludo a Cristian Cuatrín, bueno, Facundo Raufetti, Darío Montero, bueno, Germi ya lo saludamos. Ale Barbieri y Nicolás Arasola. Y Walter, ¿te olvidaste de Walter? Y Walter Sommer. Son tantos que, claro, son muchísimos los que integran este grupo, ¿no? Y bueno. Y me estoy olvidando del abuelo de la banda también. Ajá, ¿quién es? El transportista, el transportista. Ya que le estaban mandando saludos a los abuelos, quiero aprovechar para mandarle saludos a Daniel Ibarra, el chofer de la banda. Nosotros tenemos nuestro abuelo también, así que saludos para él, seguramente está mirando. Bien, chicos, bueno, le agradecemos muchísimo. Le íbamos a pedir otro más, pero no llegamos con el tiempo. Pero ya le pusimos onda a media mañana y nos llegaron un montón de mensajes ya. Muy buenas repercusiones han tenido en el día de hoy. Y bueno, hay muchos agradecimientos por ponerle onda a este viernes un poquito gris. Bueno, muchísimas gracias. Quiero mandarle un saludo a todos los seguidores de Pegó en el Palo, a nuestra familia, bueno, a nuestras novias, a todo. A toda la gente que nos quiere y que nos sigue, a toda la gente del interior, a la gente especialmente de La Paz, a toda la gente de Paraná, obviamente. Y bueno, Rodri, vos querés mandar aquí un saludito. Y querés con ganas de tocar cumbia. Ah, es verdad, para ponerlo un poco. Quiero mandar saludos a toda la gente que nos sigue, que nos apoya, que la verdad que nos sirve mucho en este momento. La verdad que nos mandan mensajes siempre, nos hacen llegar todo el cariño, así que, bueno, gracias a toda la gente que nos sigue. Bien, les dejo nuestras redes sociales. Sí. Sí, sí, ¿cómo es? Nos pueden seguir en Instagram a través de Pegó en el Palo Paraná y en Facebook, Pegó en el Palo. Excelente.